A ver, a ver, a ver, ya. Voy a volver a hacer, mira, aquí lo hemos explicado que cuando está la palabra suplementario, esto suma ¿cuánto? 180 grados, muy bien. Ahora escúchame, aquí hay dos ángulos que deben sumar 180, este que es 2, alfa, más este cuadradito que vale 90, ahí está. El 90 hemos dicho que pasa al otro lado, ¿cómo? Restando, 180 menos 90, 90. 2, alfa, 2, alfa. El número 2 pasa dividiendo, 90 entre 2, 45, entonces alfa vale 45, así es la respuesta. Copia, copia, ya, vamos a acelerar, hijitos, no demores. Ya, ya, copia, nomás tigre. Escúchame, escúchame, mira, aquí hay un símbolo que te pide calcular 0x. Esto se traduce, calcular el complemento de, se traduce así, calcular el complemento de, ya, a ver, primero vamos a resolver como ya sabemos, después recién me preocupo de la pregunta, a ver. Dice que los ángulos son complementarios, si son complementarios, suman 90, ya, muy bien. Este es 2x, claro, más 50, suman 90. ¿Por qué? Porque dice complementarios. A ver, el 50 va a pasar como... Ya, 90 menos 50, 40, muy bien. Ahora, el número 2 pasa a dividir, 40 entre 2, que es 20, tú sí sabes, ya. Ahora, lo que vamos a hallar es el complemento de X, o sea que, ¿cuánto le falta para que llegue a 90? Ah, ya, ¿cuánto le falta para que llegue a 90? Ajá, entonces se hace así, el complemento de X es igual a 70, esa es la respuesta, esa es la respuesta. ¿Qué cosa va a repetir? Todo. ¿Es serio? ¿Es serio tu pregunta? Ya, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver que de Catalina, ya, 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 dice ya, los ángulos son complementarios, si son complementarios, ¿a cuánto suman, amiga Catalina? 90. Ya, suman a 90, ¿qué suman a 90? Ete, Ete peterete, más Ete peterete, suman a 90. ¿Estamos bien? Ya, amiga Catalina, ¿el 50 cómo va a pasar? Muy bien, ves que sabe. Entonces, si presta, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, Catalina, si de esta? Ya perdé esta, Catalina, no estés bromeando. Ya, ¿el número 2 cómo va a pasar, Catalina? El número 2, Catalina, ¿cómo va a pasar? Ya, ¿y cuánto es 40 entre 2, Catalina? Ya, ahora mira. El gráfico nos sale 90. Porque dice complementario, Peijito. Cuando dice complementario, suman 90. Ya, ahora, te está pidiendo hallar esto. Te está pidiendo hallar el complemento de X. Esto de acá, sé por qué está diciendo complemento de X. No sé si me entiende. Ajá, muy bien. Entonces, ¿qué significa? Vas a completar para que llegue a 90. A 70, ¿cuánto completas para que llegue a 90? 70. Esa es la respuesta. Esta es la respuesta. Completas para que llegue a 90. Ahora sí, el complemento del suplemento. Ahora sí, el complemento del suplemento. Ahora sí, el complemento del suplemento. Ah, no, no me acuerdo. Ah, no, no me acuerdo. O sea, digamos, en vez de complementario sería suplementario. No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. A ver, en este caso dice que los ángulos son suplementos. ¿A cuánto suman? 180. Ahora sí, ahora sí. Entonces, este ángulo 4BB, 4Beta, más 100, los dos deben sumar a 180 grados. ¿Por qué, profesor? Porque dice suplementario. Ah, ya, profesor. ¿El 100 cómo va a pasar? ¿Cuándo? Restando, chamo, restando. Aquí va a ser 80. Entonces, el 4 va a pasar, ¿cómo? Habla. Dividiendo. Dividiendo. ¿Cuánto es la división? El 4. 20. Ya, ahora, ahora, mira. Te está pidiendo el suplemento de B. Ya no, ahora, ahora ya no es complemento. Te está pidiendo el suplemento. El suplemento, ya. La palabra suplemento, ¿qué significa? ¿Cuánto debe llegar? ¿Cuánto debe llegar? A 180. ¿Cuánto falta para llegar a 180? Y esa es la respuesta, tío Nacho. Esa es la respuesta. Sí, pero sí estoy. Ay, sí, seguro. Sí, seguro. Ya, no estoy, no estoy pa' bromas, no estoy pa' bromas. Ya. ¿Cómo bien? Ya, no estoy, no estoy jugando. No estoy, a ver. Esto es súper medio, archifácil. Escúchame. La palabra C es complemento. La palabra S es suplemento. Ahora, tienes que ver cuando es impar y cuando es par. A ver, un ratito. Escúchame, escúchame. Todo el secreto está ahí. Mira. ¿Cuántas letras hay acá? Tres. Ya. ¿Y es impar? Sí. Cicatriz, cicatriz. Ya, ahorita te va a gustar. Este es facilísimo. ¿Cuántas letras hay acá? Sí. ¿Es impar? Ya. Ahora, escúchame. Cuando es impar, completas. Escucha, escucha, escucha. Repito. Cuando es impar, completas. Cuando es impar, ¿ah? A ver. ¿Cuánto completa 10 para que sea 90? 80. Todo eso, entonces, es igual a 80. Así de fácil. Ya. ¿Para qué dijo? Ya. Ahora, todo esto es igual a 80. ¿Pero por qué, profe? ¿Por qué? Vuelvo a explicar. Cuando es impar, ocurre lo que estoy explicando. Cuando es impar. Cuando es impar, es 80. Completa, pues, hijo, este 10. Completa para que llegue a 90. Ah. Ah. Ya. Avión. Hace rellegada. Ya, ya me le hagan. Vuelve. Vuelve. Ya. No he hecho nada. No he hecho nada. No he hecho nada. Ja, ja, ja. ¿Ponés por? ¿Ponés por? Ahorita. Calma, tí. Ja. No le digas. No le digas. Ya se entendió. Ahora, hijo lindo. Suplemento a que es igual. ¿Ponés por? A 180. A 180. Escucha, escucha. Escucha, escucha. Este 70. ¿Cuánto completa para llegar a 100? O sea que todo esto es igual a. 110. 110. No sé si me estás entendiendo. No. Ya. Te voy a volver a decir esa palabra bonita. Ah, pero a pie. Ja, 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 ja. Ya. Ahora sí. Y por último, simplemente esto lo sumamos. Y ya es la respuesta. Y ya es la respuesta. Ya. Eso ocurre cuando es impar. Ahora sí, la pregunta. Profe, ¿y cuando es par? Cuando es par, sale el mismo número. Cuando es par, sale el mismo número. Ya no completas. Ahorita vamos a ver si hay ese caso, ¿ya? Ya, a ver. Ahorita, ahorita, ahorita. Ahoritita, hijitos lindos. Ahoritita. El fast test está bien, gracias. Te mando saludos. Ya. Si no me alcanza el tiempo, mañana les tomo el fast test de geometría, ¿ya? La idea es que aprendan bien. Estoy tomando mi tiempito, que aprendan bien. Bienvenido, ¿te escucho? ¿Cuál, cuál? Otra vez, ya. A ver, ya, 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 ya. No hagas bromas, ¿ah? No hagas bromas, ¿ah? Ya, ya, ya. No me hagas bromas. Ya, ya. A ver, a ver, a ver. Anda nomás, vuelve a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, Cata, un favor, hijita, no voy a repetir ya rato, sonido. Eso sí incomoda. ¿Cuántas letras ha dejado, Cata? Tres. Tres. ¿Es par o impar? Cata, mina. Cata. Impar. Ya. Entonces, en este caso es impar. ¿Estamos bien? Ya. ¿Cuántas letras ha dejado aquí, Cata? Tres. Ya, es tres. ¿Es par o impar? Ya. Cuando es impar, Tienes que completar a La letra C en este caso es Noventa. Noventa, ya. Entonces, Este diez, ¿Cuánto falta para completar a noventa? Sí. Por eso, todo eso sale ochenta. ¿Cuándo es suplemento? ¿Cuánto es? Ya. Catalina, Este setenta, ¿Cuánto tiene que completar? Para ciento ochenta. Ciento diez. Ciento diez. Por eso, Aquí nos ha salido Ochenta más ciento diez. Mándanos más tesorito. Y la respuesta sería Ciento. Setenta. ¿Qué tienes hoy, amigo? Porcito acá, Está bien. Va a ser demorado. Ya. A ver, hijita. Ey. ¿Cuántas letras hay acá? Tres. ¿Qué es? Sin par. Es sin par. Ya. Ahora, ahora, ahora. A ver. ¿Cuántas letras hay acá? Cuatro. Cuatro. Ahora sí. Este sí es par. Este sí es par. Ya, entonces, Escúchame. Cuando es par, sale el mismo número. Eso he explicado. Cuando es par, sale el mismo número. 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 ¿Está bien, Cata? Ahora va a decir No he entendido Ya Ahora Cuando es impar Se completa Este 80 ¿Cuánto completa para llegar a 90? 10 Alta Entonces la respuesta va a ser 10 más 100 que es 110 110 Esa es la respuesta Ya La respuesta va a ser